¡Ahhh! ¡Ponta a reparar el hombre! ¡Ponta a reparar! ¡Esta chica es tonta! ¡Toma! ¡En la cara! ¡Ja ja ja! ¡Alojamientos sacristos! El mío de Mayer es buenísimo tío ¡Also en Haven! Estaba viendo un clip de Mayer Si verdad, lo estoy viendo y me he venido arriba ¡Oh Dios! ¡Dos pústulas! ¡Tú pero que no! ¡No puedo coger más pústulas! ¡What! ¡Dios! ¡No puedo coger más pústulas loco! ¡Claro! ¿Para que quieres más pústulas? No que se, bueno, cogemos otro No, 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 no ¡El palet! ¡El palet! ¡Tooooooom! ¡Ay nica! ¡Ja ja ja ja! Toma Lo he comido por lo he bebido, chaval ¡Gracias! ¡Uff! ¡Que inicio! ¡No me jodas! Estamos bien, eh! Vale, nos calmamos ¡Ahí está! Pues toma Por tirarme palet ¡No! Lo peor es que no ha sido él el que me ha tirado el palet Ha sido este puto Jake Que grande, joder Jake ¡Loco! ¡Que viene! ¡Loco! ¡Loco! ¡Toma! ¡Habéis estudiado! ¡Maldita! ¡Que pasa! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tienes que ayudar, eh, loco! ¡Voy, voy! ¡Pero! ¡Que lo chico a un hueco! ¡Que se coja Jake! ¡Logo! ¡Voy a por ella, eh! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡No, no! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo! ¡HUYE! ¿Nos empezamos? ¡De puta madre! ¡Bueno, loco! ¡Bueno, loco! ¡Bueno! ¡Ay, no puedo cogerlas! ¡Vamos! ¡Tíos! Ni 360 ni polla esto Este tío carga muy rápido la motosierra, eh Me he librado del gancho y ahora ya no me he librado tú ¡Pale! ¡Pale! No, ya, ya no Es broma, gente De las fucking bromas ¡Otro palé! ¡No me lo creo! ¡Ay, qué lento ha estado ahí! No sé quién ha sido, pero muy lento ¡Ooooh! ¡No, tío! ¡Por un puto pixel! ¿Quién eres tú? ¡Fucking meh! ¡Te va a coger! ¡Es que eres tonta! ¿Qué has hecho, meh? Madre mía, que la que estamos... ¡La que estamos liando! ¡Pero no veas que el vile que va a ir a ella directo! ¡No lo ve! ¿Para qué? ¿Para verlo tú? Dices yo, me he hecho pa' un huevo Me voy Pústula, pústula Madre del señor Madre del señor La que está liando este hombre También nosotros es que somos un poco gilipollas, eh Mira este, va Está ahí, bueno, vamos a curarla A mí no me mires, a mí no me ha pillado todavía La boya, vamos, bien, bien Vamos a hacer motor, vamos a hacer motor Porque me tenéis negro ¡Pústula! ¡Qué viene! Me voy a quedar así pa' ir con el chungo Venga, va Vamos a bailar un rato, my friend If you want, claro Si no want, pon nada Fue herido pa' tener el chungo, eh Venga Sí, sí, no te cuido, no te preocupes No, me cuides, loco Va a coger al Jake, le va a pegar una hostia Mira, 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 mira ¡Bum! Sí, ahora Le ha dado una, le ha dado una Vámonos de aquí, loco que viene, va a quemar ese No, no, que yo no... Que nos va a quemar este palé ¡Aurelio! Ves, pues ahí te queda el Ray Mac He probado la sierra del señor Y no la tiene muy limpia, eh No me gusta como sabe Pues ya voy a hacer el motor, compañero Pues ya voy a hacer el motor, compañero ¡Ah! ¡Ponto a reparar el hombre! Mira, esta chica es tonta Toma, con la cara ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma, mire! ¡Qué broma, mire! ¡Qué broma, mire, tío! ¡Ay, mire! ¡Tengo mucho miedo, Soundy Prime! ¡Tengo miedo! ¿La que le he hecho, Soundy Prime? ¡Vale, aguantamos! ¡Oh, oh! ¿Qué era eso? ¿Qué tenías ahí, de graciajito? ¿Qué tenías ahí? ¡Sí! ¡Ha pegado una hostia al aire! ¡Pensándose que estaba llegando! ¡Que está el otro ahí! ¡Vale, pones algo! ¡Oh, Soundy, la que le he liado, tío! ¡Buena, buena, buena! De verdad, es que me doy miedo, a veces, tío Yo no sé, tío, como no tengo... ¡Bien, bien en suscriptores, tío! ¿Será porque a veces la tío guardan? ¡The sunshine! ¡Vamos para allá, Bill! ¡Oh, bueno! ¡Toma, hostia! A ver, estudiado ¡Ah, yo tengo caja de herramientas y estaba reparando a mano! Yo sé que te la estás guardando para ahora Para ahora, ya está O sea, boost de velocidad Claro Por 2 ¿Eso está muerto? No La MEG esta no me gusta nada como jugador ¡Mierda, tú gilipollas! ¡Hala, ya está! Ya se ha enterado a todo el mundo de que estamos aquí Déjame la misa aquí, por ahí Yo me encargo de él ¿Tú crees, loco? ¡Viene por cuidado! ¡Vale, dale, dale! ¡Oh, bueno! ¡Giro! ¡Están cabreados conmigo, Showny! ¿Pero qué? ¿Quieres irte de aquí? Que estoy diciendo que lo tengo yo No, tranquilo, yo puedo No, tranquilo, yo puedo ¡Ay, pero el chupo porque lo tira el chupo! ¡Ay, tranquilo que yo puedo! ¡Esa linterna mágica! ¡Mierda! ¡Igual no te ha visto! ¡Igual no te ha visto! ¿Me voy a poner el palet? No sé No, porque lo va a tirar ella Claro que sí Es una puta crack Y... ¿me va a coger? ¡Va loco! Vale, me... Toma, hostia, haber estudiado La MEC, tío, es una profesional, eh, del tío La MEC, tío, es una profesional, eh, del tío La MEC, tío, es una profesional, las de las cosas, regularmente Está diciendo que el vídeo, mira, ya te voy a colgar en este gancho, me da igual la puta barbacoa de mierda esta Yo ya quiero matar a alguien Y va para vuestra zona, obviamente ¿Por qué no tira el chumbo, tío? Yo no lo entiendo Voy soundy, eh Tranquilo, tranquilo Está lleno a por MEC, saco a full HD 4K ¿Va por ti el otro? No, está reparando Está lleno a por MEC, eh, MEC está ahora mismo por el autobús amarillo Y bordeando toda la zona Se mete en el autobús No hay palet en el autobús Ahora no nos reímos tanto, eh, MEC, con la linternita, eh, my friend, toma, hostia, haber estudiado Cúrame, cúrame también Venga, te curo yo, tío Es que me ha ido a tu, tío Vale, a tu, tío ¿Te quieres quedar un pixel? Sí, que antes me ha salido de puta madre Es mi cojo que estoy muerto ahí, loco Sí, vale ¿Te quieres quedar un pixel o no? Toma de puta madre Y se le ha hacapado a un otro, pierda Esto no es un pixel, eh Mira, no, 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 no Vamos a reparar, compañero Que coño, no me habías dejado piso, me habías dejado a media vida Bueno, va, va, va Pero ha sido porque te has movido, ha hecho pifo Pues falla, falla la probabilidad Por culpa de mi ya, ¿no? Ostia, loco, como se ha bajado este motor, ¿no? Ya te digo Uf, este motor no es bueno ya para repararlo ¿No es que? No es bueno para reparar este motor ya, eh ¿Cómo que no? No, no hay palet ya Está, está el sac Hay un motor, hay un palet, ahí, a mi derecha Mi derecha de la estructura esa ¡Saudi! Hasta luego, loco Yo me encargo de... ¡Pero muero, tío! Pero, ¿qué pasa hoy? No te desconectes, Saudi No, no, yo jamás me desconecto, loco Tranquilo, no te preocupes Venga, a ver si viene a por ti Me voy a poner el palet Me ha pillado al final, tío Era demasiado, tío Yo más no puedo hacer Yo más no puedo hacer, tío Me estoy hasta los cojones, tío Me estoy hasta los huevos este hillbilly, te lo juro Me veo de la risa, tío, tío Dice... Deja, deja verlo que lo llevo yo Ya se... No llega, no llega ¿Qué dices? ¿Qué dices que ha llegado de qué? Mentira Falso Me encanta tu técnica de quedarte un pixel de curación, solo Me está saliendo de puta madre, ¿verdad, loco? Me ha visto, me ha visto, me ha visto ¡A esta vez sí que te voy a poner un chungo! ¡Aunque muera en el intento! ¡Hijo de gamblar, remil! Puta ¡Vamos a la gold! Venga, 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 viene a comer por mí, viene a comer por mí, viene a comer por mí, ¡bien! ¡Toma! ¡Come palet! Ahí está, y me he curao ¡Siii! Mira, Sandy, aguántalo, hostia Tú puedes Sí, sí, mira, mira cómo lo aguanto, mira cómo lo aguanto, loco Estoy on fire Se bien poderes tú ¡Loco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! Se comenta luego que estoy con otros paletes del mapa, ¿eh? ¡No, no, no te preocupes! ¡Quita, coño! Yo estoy muerto, eh Buah, ahí se me rebala el dedo, tío, ¿no? Esta partida está haciendo la hostia Me se rebala el dedo, compañero Se me rebala el dedo del justice, tío Está haciendo esta partida la puta hostia Te estás quedando flipado, ¿no? Sí Va a venir aquí, nos pilla reparando Perdona Mi compi pone la música Perdona, perdona ¡Vamos, joder! ¡Tú puedes! Buah, está muerto el otro, tío Está muerto el otro, tío Tengo que acercarme, tío ¿Está muerto el otro? Sí A ver, te digo cómo lo tiene Buah, pues jodido Tiene sprint que ya lo ha usado El tío tiene desconcierto, eh La ventana la cierra Hostia, vida Ahí no se te ve, eh Hostia, no lo había visto Va, este ya está muerto, tío Está muerto, pero yo necesito acercarme, tío Porque tiene balbacoa en Chile Espérate que no le coge, eh Se sube a la montaña, cuidado, eh No lo quiere coger, no Está campeando la montaña Camping on the hill, the hillbilly ¿En serio? ¿En serio te vas a quedar ahí, hillbilly? Sí, sí, está ahí en la montaña, eh Se baja ahora de la montaña Coge al Linkdorty este Y le va a colgar ¡Qué tensión! ¡Qué tensión, gente! ¡Uf! ¿Se ha ido? ¡Pero ya no puedo verle, tío! Lo escucho, lo escucho Sí ¡Uf! 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 ¿Dónde está? En la trampilla, seguro Que lo escucho tan serio El radio suyo no varía, está en la trampilla Ah, tienes que ir, ¿dónde está él? Te estás al... Espera, espera No, se está acercando Está por ahí Ah, esa está cerca, eh ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A tu izquierda! Vale, vale, está ahí, está ahí ¡Uf! ¿No te ha visto? ¿Te has parado ahí en medio? No te ha visto, miradlo, está ahí Miradlo, compañero La trampilla, eh Miradlo Esto es ir y quedarse encima y hasta que uno, dos, dos aguante Te ha visto, eh Bueno, mira, tú, cuidado que este carga la sierra es muy rápido Quédate encima, eh ¡Ay! No, no ¡Me lo merezco! 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 ¡No, no! ¿Qué dice? Que no, yo le digo, sí, sí Y él me dice, no, no Pues nada, quédate ahí Sí, 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 por favor ¡Por favor! No puedo saltar ahora, tío Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no hay mucho como uno Ajá Compañero, estoy yo para desperdiciar esta oportunidad de excavar Sí, sí No, no No, 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 no Un cuervo, un cuervo, un cuervo Ajá ¡Ay, señor! Es alto, Gilbilly, eh Es alto, tío No puedo salir aunque quisiera, eh No me deja Dos cuervos ¿Cómo que no puede salir? O sea, no me da la opción de saltar con el mouse 1 Porque está el tío metido ahí en la trampilla ¿Dos cuervos? Venga ¡Vamos para tres! ¡Tres cuervos! ¡Tres cuervos, compañero! ¿En serio, tío? En serio Al final se cansará, no te preocupes ¡Yo! Me salgo por ti, Shawnee No, 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 no Tú quédate, quédate, eh Que esta partida Se la puede subir, loco Sí, sí Claro, claro Llegamos una mañana espectacular Como para desperdiciar partidas Por favor, compañero Por mí no tengas prisa, eh Como si te quieres tirar aquí hasta la 1.30 o 2 Tengo hasta las 2 Tengo hasta las 2 que tengo que llegar a coger el chiquillo Escríbeselo por WhatsApp, por favor, compañero A ver, Gilbili Mándale un... Alu llama cuelga Gilbili Rayma Gámez tiene hasta las 2 A ti hasta qué hora te viene bien ¿En serio, tío? Qué tío más pesado ¿Se ha matado 3? ¿Qué es? El hecho, el vio de Montevío No, déjale, déjale Espera un momento, voy a ver qué llega A ver si quiere hacer el logro o algo No, qué polla va a querer hacer el logro, nada Tiene 56.000 puntos tú Barba Guay Chile 1 Desconcierto al 3 Resistente al 3 Y devorador Le hemos quitado devorador Vale Reduce el tiempo de carga de la sierra Y aumenta el control de dirección No, tú quédate ahí Pa' pesado Mi polla Digo... perdón Pa' pesado, yo Jejeje Aquí hay uno como que estoy desconectado Hijo, ven aquí Y dale al botón este Estos ratos ¿En serio, tío? Qué pesado Es un pesado, tío Ahí está Tira por ahí Venga Pesado Pesado Qué pesado tú Nice Word No se lo ha dicho Yo, yo, yo Sí, yo Bueno, gente Menuda partidaza nos marcamos, eh Espectacular Y brutal Espero que os haya gustado el nuevo formato con 2.0 ¿Os gusta o qué tal? Decidme algo Si preferís ver toda la pantalla Si me queréis ver para ver las reacciones Y los sustos que me pego Jejeje Decidme cualquier cosa en los comentarios, gente Como siempre, muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por apoyar el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Si los mejores Las mejores Os quiero Hasta la próxima Adiós